Lucía Echevarría y su nueva novela, De todo lo visible y lo invisible, han ganado el premio Primavera de Novela. Date un premio. De nuevo, espasa. Lucía Echevarría y su nueva novela, De todo lo visible y lo invisible, han ganado el premio Primavera de Novela. Date un premio. De nuevo, espasa.